Oye, pues mira, las súplicas se escucharon, ya no aparece Brandon Peniche en Venga la Alegría. Uy, ya que ahora sí se había convertido en conductor. ¿Tú crees? Pues él dijo. Ya no me digan que no soy conductor. Que porque ya, ¿verdad? Que según él ya. Que le preguntaron qué es lo que más le molestaba, pues que le preguntaran o que le dijeran que no es conductor. Uy, bueno, pues él ya está filmando o grabando algo. Se conoce a veces una película o si es una serie, pero ya está haciendo algo referente a la actuación. Recordemos que él es actor. Ese es el gran problema de tener conductores que no son conductores en la televisión. Porque tarde o temprano, pues deciden ir de nueva cuenta a lo que quieren. Pues a lo que es su pasión, ¿no? Exactamente. Y por eso también son tan acartonados, porque ellos creen que tienen que seguir fingiendo un personaje. Que al final del día, el conductor lo que menos tiene que hacer es ser un personaje. O sea, el conductor tiene que ser la persona. Tiene que ser él. Tiene que ser transparente. Tiene que mostrar sus oscuros y sus blancos. Para que la gente haga empatía. Se enamore de su personalidad. Y un personaje que creas por encima de lo que tú eres, al final de cuentas, no logra nunca encajar. Y por eso siento que Brandon, pues no ha hecho esta empatía con el público a través de su conducción. Ahorita lo que les podemos decir es que Brandon Peniche no está apareciendo en Venga la Alegría por esta razón. Perdón, yo tengo una duda razonable. Mi dudita es, y si aprovechamos para correrlo. Para que ya no venga y poner a un conductor de verdad. Lo dije o lo pensé. No, todo el mundo te oye. Ah, yo pensé que ya tenía el micrófono apagado como tú. Pues quién sabe. Quién sabe. Mira, pero por lo menos está chambeando, ¿no? No como dice Fernando Nájele, que también tiene una duda razonable. ¿Está prendido? Sí, está prendido. ¿De qué viven los hijos de José José? No se sabe en qué trabajan. Ah, no, bueno, sí. No, ahí sí, mira, mira, con todo y que no me cae tan bien José Joel. José Joel. Este, trabaja muchísimo. O sea, porque tú ves. Sí, tú ves en sus redes y viaja por todo México y más después de que se murió el papá. Bueno. Ah, cómo le sacó provecho, ¿eh? Luego ya se le atravesó la pandemia, pero aprovechó muchísimo económicamente y no paraba de trabajar, ¿eh? Tenía agenda llena y creo que incrementó sus honorarios como 300%. Y hasta cobraba por fotos y toda la cosa. Ah, sí, cuando va a Estados Unidos a bares o antros te cobra por fotito. Si tú te quieres tomar tu foto con José Joel, pues te va a cobrar creo que 20 dólares. Tipo William Levy, ¿no? Que también acá en México cobraba...